qué onda cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo va a ser muy diferente se va a tratar de que vamos a reaccionar a un vídeo de invitado va a estar mi hermano ahorita lo van a conocer vamos a poner un vídeo en el cual vamos a poner sonido de coches la verdad nosotros somos fan de los coches y la verdad nos consideramos buenos para identificar sonidos así que en este vídeo vamos a reaccionar a los sonidos vamos a adivinar el tipo de coche en el que es así que a ver cómo nos va bueno él es mi hermano hola yo soy Kobi soy hermano de Jonás también a mí me gustan mucho los carros y de qué voy a tratar el vídeo de hoy el vídeo de lo que vamos a hacer hoy es yo te voy a poner un vídeo de coches de sonidos el cual vamos a tratar de adivinarlo ok vamos a estar uno y uno quien haga menos aciertos va a haber un castigo un castigo el castigo que sea si yo gano yo te pongo el castigo o si tú ganas tú me pones el castigo y lo grabamos y todo igual vamos a poner aquí en chiquito el vídeo también para que ustedes vayan reaccionando y que nos pongan ahí en los comentarios cuantos aciertos tuvieron y pues empezamos entre un es un japonés entre un 180 sx o un cívica 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 v cívica cívica h h h h h h h h Fácil Suena como un italiano Es entre un murciélago y un pagani sonda R Murciélago ¿Seguro? Si Uno a uno Está reñido eh ¿Es un Aston Martin Vintage o un BMW M5? Un Vanquish Aston Martin Vanquish Ah si ¿No? Aston Martin Ahí va Dos minutos ¿Entre un Nissan Skyline R34 o un Toyota Supra? Un Skyline Skyline Si No a ver otra vez Ah Un Mercedes A45 ¿No se llama Focus RS? Ah A45 Creo que es un A45 Focus RS Sexto En ambos los dos Ok ¿Es entre un BMW M5 N92 V10 o un Audi R8? Un BMW Yo creo que si Si creo que si 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 Ya bueno Tres una buena Un Nissan 350Z o un Nissan GTR Un Nissan GTR Un Nissan GTR Un Nissan GTR 3, 2 Sí ¿Un Mercedes? ¿Un Mercedes 63 AMG QP o Audi RS6? Un Mercedes 63 ¿Seguro? Sí, yo creo que sí No, no mames ¿Audi RS6? ¿Un Ferrari 458 Italia o un Ferrari F40? No, 458 Italia Ok Sí No suena a un naturalmente aspirado F40 Ah, sí Bueno, pues sí 3, 2, ¿no? Sí Sí, dale con eso Mucho skin Wow, está difícil Challenger Hellcat o Mustang GT Mustang GT Sí, no tiene novedades Está nervioso Mustang GT No No es cierto Y se acabó No Ay, cabrón Pues muy bueno según nosotros, la verdad Sí La verdad nos consideramos buenos para identificar sonidos Bueno, la verdad que he sorprendido Algunos sonaban casi igual Pongan ahí en los comentarios cuánto hicieron ustedes No mientan Estuvo difícil La verdad nosotros sí nos consideramos que sabemos mucho identificar de los carros Diferenciar y todo eso, ¿no? Sí Me pusieron unos carros que la verdad tienen mismo cilindraje Lo único y diferente pues son, no sé, las tomas de escape o lo que sea Que haga que el sonido O también que estén grabando y la captación de sonido del dispositivo Sí, también Uno también la puede cagar Sí, eso sí Así que, pues bueno, me toca ponerte el rato Muy bien ¿Y qué va a ser de rato? Pues así a la ligerita Que le muerdas a un chile serrano Ay, hijo de su madre ¿Va? Está bien Vamos a ir por él Ahí te lo traigo Pues ya está aquí Ya tenemos el chile También traje agua También para que se quite un poquito el enchilado Así que, pues te tocó perder esta vez, güey Ni modo Vale, a ver, vemos otros más retos Y pues ahorita bien, ¿qué pasa? Ahí te va Está poco o más de todo el chile, ¿no? O sea, una mordida buena Ahorita lo mostramos, lo alcanzamos a morder Y morderlo, ¿no? Sí, sí, sí Ay, cabrón ¿Qué cosa? Ah, a huevo Reto cumplido Reto cumplido Esto fue todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Veo sus comentarios Veamos sus reacciones Y pues ahorita voy a ir por más agua Para que me quiten la enchilada a este, güey Si tienes... Ay, cabrón Esto fue todo por el video Nos vemos a la próxima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, picante esa madre, güey ¿Qué pasa? Ahí va